¿Cómo les va? Buen día. Como les comenté y les vengo diciendo en otras clases, la idea de la cátedra es invitar a distintos colegas a que vengan a invitarnos a su vez a las actividades que se dan en Córdoba, que se hacen en Córdoba, actividades ya sea académicas como de formación profesional en relación al psicoanálisis. Entonces las colegas que son de la Escuela de la Orientación Lacaniana, que como saben es la línea teórica con la que trabajamos en esta cátedra, vienen a hacerles una hermosa invitación para el mes de junio. Bueno, así que las vamos a escuchar con atención porque es muy lindo lo que traen. Que como siempre hay un plus, no todo es el programa de la materia, también se pueden aprender otras cosas, ir aprendiendo otras cosas. Bueno, buenos días. Muchas gracias Mariana por dar esta posibilidad para invitarlos a las 31 jornadas de la EOL Sección Córdoba que tienen como nombre Lo Imposible de Soportar, Cómo Tratarlo. Bueno, no podemos ver el afiche, yo voy a dejar después... Ah, está. Bueno, quería que vieran el afiche porque les quiero contar un poquito. Lo Imposible de Soportar, Cómo Tratarlo, Cómo Tratarlo, Cómo Tratarlo. A quién no, ¿no? Lo Imposible de Soportar, Cómo Tratarlo. Bueno, veremos. Yo les quiero contar un poquito de la historia del afiche para enlazarlo con el título de las jornadas, de las 31 jornadas, que van a ser el 23 y el 24 de junio. Bueno, ustedes pueden fijarse en la página de la EOL Sección Córdoba, ir al sitio de las jornadas y ahí está toda la información, el argumento, los ejes, el soporte bibliográfico que se ha hecho en esta ocasión. Bueno, ustedes pueden... Yo voy a dejarles puesto pegado porque acá hay un QR que pueden desde su celular ingresar a la página. Pero me interesaba contarles que esta imagen es de una artista textil neoyorquina que se llama Nava Lubelsky, que ella toma como tela los manteles y las sábanas, los manchones y los desgarros que hay en los manteles y las sábanas. Y sobre eso, sobre ese acto, sobre ese accidente o esa contingencia, ese error, ese infortunio o fortuna, porque un mantel puede mancharse después de una linda velada con vino, puede ser. Entonces, ella borda y actualiza su arte alrededor de ese agujero, de esa mancha, no tapando la mancha, sino que ese agujero y ese vacío le da a ella la posibilidad, después de colgar sus telas, y que eso se proyecte en la pared como sombra, y hay toda una dimensión, como escultórica, de serte textil. ¿Quién es ese agujero? A ver si se acuerda que la clase pasa. ¿A qué no puede venir? ¿Cómo se llama la oso para la persona? Lucio. Lucio. Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos? Lo imposible de soportar, ¿cómo tratarlo? Hay algo que nos interesa pensar, que estas jornadas van a tener un ras clínico, de la práctica clínica, que siempre lleva a la delantera, como le pasó a Freud, que la teoría viene detrás. Freud primero fue practicando y después fue creando su método, como ustedes están introduciéndose a pensar, a trabajar estos temas, porque ICTOPA es una clínica, que es una clínica bajo transferencia, algo que también, todavía no, pero no llegaron, pero ya no van a trabajar. Y el punto de cómo tratarlo es, remite a una terapéutica, que no es una terapéutica como las demás psicoanálisis, pero es una terapéutica también, que implica, va ligado a este punto de lo imposible. Es decir, que para tratar eso, hay un tratamiento posible para cada quien, para la singularidad de cada quien. Bueno, quería, le voy a dar la palabra a Virginia, y después, si hay un tiempito, tengo una pequeña niética. Bueno, hola, gracias Mariana. Muy buenos días. Bueno, ¿se escuchó? Sí. La idea de invitarlos era acercarlos, y parece que las jornadas de la sección Córdoba pueden ser una oportunidad para un acercamiento a la clínica, como decía Carolina. Nosotros decimos, a ver, hay, cuando hablamos de lo imposible de soportar, estamos hablando de una dimensión, de un síntoma que podemos llamarlo clínico en ese sentido. Cuando algo en sujeto se le vuelve obstáculo en la vida, ¿no? Por eso decimos el palo en la rueda, eso que es más fuerte que yo, bueno, modos de decir cuando alguien se encuentra con algo que no importa, que no angustia, que le impide continuar como venía siendo su vida. Entonces, bueno, estas jornadas de alguna manera implican una transmisión de los analistas, de la escuela, de la orientación lacaniana, de practicantes de psicoanálisis, de eso, de los obstáculos con los que se encuentran en la clínica, pero no solo del lado del analizante, sino también los obstáculos que se nos presentan, ¿no? ¿Cómo tratarlos? Bueno, los efectos del control para reorientar esas curas, los arreglos singulares que los sujetos van haciendo, ¿no? Frente a eso que se les ha presentado y que les ha afectado en su vida. Entonces, bueno, eso es lo que nos parece importante o rico para la formación de ustedes que están en esta carrera, bueno, poder tener un acercamiento y, bueno, así que quedan invitados el 23 y 24 de junio, que va a ser en el Centro Cultural Córdoba, esta vez la jornada, vamos a inaugurar, de la universidad. Bueno, hay promociones, hay aranceles especiales para estudiantes, así que, bueno, como decía Carolina, en la página van a encontrarte esa información. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a comenzar, gracias, queridas colegas. Vamos a comenzar con la unidad 3, que es la interpretación de los sueños. Vamos a hacer todo lo posible por avanzar la mayor parte de la unidad en el día de hoy, pero es una unidad extensa, así que no sé si vamos a llegar a darla toda, porque ustedes la semana que viene no tienen clases teóricas, es semana de exámenes, ¿sí? Y la otra semana tienen el práctico evaluativo. Así que, yo por eso quiero, porque la gente que va a rendir el práctico evaluativo antes del día jueves, no va a ver la última parte de la unidad. Bueno, creo que lleguemos, es mucho. Pero bueno, lo están trabajando en los prácticos y además, lo que se les va a tomar en cada práctico evaluativo, tiene que ver con lo que están trabajando en cada comisión. Así que no se preocupen si no llegamos. Se va a evaluar, ya les habrán dicho a cada uno de ustedes en cada comisión cuál es la modalidad de evaluación, o sea que se va a evaluar lo que ya se está trabajando en las comisiones, ¿sí? Bueno. Muy bien. Ah, esa es la etapa del libro, la primera edición de la interpretación de los sueños del año 1900, o sea, hace mucho, pero que, como siempre digo, tiene toda su vigencia, porque los sueños se siguen interpretando en el marco de un análisis y bajo transferencia, de la misma forma en la que Freud la propuso, tal vez con alguna modificación desde la CAN, pero es más o menos la misma idea. A Freud los aspectos fisiológicos del sueño no le interesaban, que es lo que ustedes van a estudiar, seguramente ya están estudiando en la materia neuro, bueno, a Freud esa parte de lo neurológico no le interesaba tanto, si bien era el médico, ¿no? Se los dejaba eso para los biólogos y los fisiólogos. Él se ocupó de otras cosas a nivel de la interpretación o del análisis de los sueños, se ocupa de otras cosas. Lo toma como una vía privilegiada al sueño, una vía privilegiada para acceder a lo más profundo del inconsciente. Miren ustedes, ¿no? Una vía de acceso, una vía regia, dice él, una vía regia para llegar al inconsciente, para conocer el inconsciente. Entonces, sus pacientes le hablaban de sus sueños, le empezaban a hablar de sus sueños cuando estaban en las sesiones analíticas y él se empieza a interesar por eso, los toma y los trabaja junto con sus pacientes. No los desecha, sino que los recupera. Aunque esos sueños fueran absurdos, fueran raros, locos, como son todos los sueños, no parecen ser muy parecidos a lo que sucede en la realidad. Y entonces Freud prefiere investigar. Y este interés de Freud culmina, se cristaliza en esta obra que decimos la interpretación de los sueños, que en la colección de Amor Hortu son dos tomos, dos tomos completos. Es una obra muy vasta, porque además, como decía la clase pasada, Freud va agregando muchas notas al pie de página. Entonces, en las sucesivas ediciones se va enriqueciendo el texto. Igual ustedes no tienen que leer los dos tomos, porque está lleno de sueños. Sueños de él, de sus pacientes. De hecho, han trabajado en la Comisión de Trabajos Prácticos el sueño de la inyección de IRMA. Si todavía no lo han hecho, ya lo van a hacer. Es un sueño paradigmático que inaugura estas investigaciones, que es un sueño que Freud mismo tiene. Y ahí podemos encontrar muchas de las cosas que él después va a formular a nivel de la teoría. Entonces, esta obra, la interpretación de los sueños, es una obra considerada a nivel mundial como una de las más importantes. Y como digo, no deja de tener vigencia, y está entre las obras de la humanidad que tienen un relieve sumamente memorable, porque la mayoría de las personas, aunque no se dediquen a estos estudios, más o menos se hacen una idea de lo que implica interpretar un sueño. Y encima de todo esto, cuando Freud lo publica, no tiene ningún interés la obra. Es decir, que pasa desapercibida, a nadie la compra, es un fracaso editorial. Sin embargo, se habían vendido solo 351 ejemplares en Viena y en alguno que otro país de Europa. Pero Freud dice en su prólogo a la tercera edición inglesa, dice, un insight como este no nos cabe en suerte sino una vez en la vida. ¿Qué dice acá Freud? Que ese chispazo, esa iluminación que él tuvo, esa cosa de revelación a partir de este sueño de la inyección de Irma, son cosas únicas que nos pasan en la vida. Que a lo mejor a algunos de ustedes también, ¿no? Un sueño que les abre las puertas hacia una idea genial, una iluminación, eso es un insight, ¿no? Algo que se prende y que a partir de ahí nos cambia un poco la perspectiva de las cosas. Y entonces terminó siendo este libro, a pesar de este fracaso editorial y que a Freud esto le produjo una especie de depresión y de mucha tristeza, terminó siendo uno de los más vendidos de la humanidad. A lo largo de la historia, ¿no? De este siglo pasado y del actual. Entonces, desde el inicio de sus investigaciones, Freud, para explicar el sentido de los sueños, nos va a demostrar que los sueños son pasibles de ser interpretados y de encontrar un sentido. Que los sueños tienen un sentido. Y que de lo que se trata es de hallar justamente ese sentido secreto, inconsciente, oculto. Y estos sueños que dan lugar a la interpretación no solo son actos anímicos, que tienen que ver con cuestiones anímicas, son actos del inconsciente, de alguna manera, o formaciones del inconsciente, sino que también revelan algunas veces procesos somáticos. A veces escuchamos que algún sujeto sueña con determinada enfermedad física de la cual no había tenido noticia y eso revela que hay algo a nivel del cuerpo que está haciendo síntoma y que por eso se entrelaza como formación del inconsciente un sueño y un síntoma, o los sueños y los síntomas. Hay una conexión ahí. Entonces, el sueño para Freud no solo va a tener valor clínico como fenómeno, sino también valor teórico. Ahí cambió la siguiente imagen. Va a tener un valor teórico porque de lo que él investiga como fenómeno clínico, que es el sueño, va a extraer un saber teórico, va a empezar a formular conceptos que ya vamos a ver a nivel teórico. Lo que sirve para explicar los síntomas, sirve también para explicar los sueños a nivel del inconsciente. ¿Por qué? Porque es una formación del inconsciente, como dice ahí en la segunda oración. El sueño, tanto como el síntoma, es una formación del inconsciente. Y digo otras formaciones del inconsciente para recordarlas, pero las vamos a trabajar en otras unidades. Tenemos los síntomas, tenemos los sueños, tenemos los chistes, los actos fallidos, en donde también entran los lapsus. Esas son formaciones del inconsciente. Por ahora estamos estudiando sueño, bueno, síntoma y sueño. Y también nos va a decir Freud que un sueño es como un modelo de alucinación. ¿Vieron? Cuando escucharon la palabra, está alucinando. Está bien, las usamos en sentido coloquial, pero sabemos también que es un fenómeno elemental de la psicosis, la alucinación. Entonces, Freud dice que un sueño podría ser tomado como una alucinación, no en un caso de psicosis, sino en un caso también de neurosis, como trabajamos en la clase pasada, que las neurosis son lo que podríamos considerar el modo habitual de funcionar. Aunque también dijimos que cada vez hay más psicosis. Pero bueno, tanto en las neurosis como en la psicosis, el sueño está, los sueños. En la psicosis, las personas que están del lado de la psicosis sueñan de una manera muy particular, mientras que las personas que estamos del lado de la neurosis soñamos de maneras distintas. Pero en ambos casos funcionan como una alucinación, porque es algo que no ocurre en la realidad. Y en todo sueño hay un deseo a develar. Eso es lo que nos va a decir Freud. Porque este libro, La interpretación de los sueños, podemos decir que es el libro del deseo. Es el libro, es el texto que más nos enseña sobre el deseo inconsciente. Así como, por ejemplo, tres ensayos de una teoría sexual, que lo vamos a ver más adelante, es el texto que nos enseña sobre la pulsión, en cambio, la interpretación de los sueños nos enseña sobre el deseo. Los pacientes, en sus asociaciones libres, o sea, ya habiendo Freud dejado la técnica de la presión en la frente, como dijimos en la clase pasada, dejamos la técnica de la presión en la frente, y Freud propone otro método, que es la asociación libre, en esas asociaciones libres, los pacientes relataban sus sueños. Cuando Freud les decía, y esto con que lo conecta, hable de esto, diga lo que se le ocurra, lo que le pase por la mente, y el paciente, el sujeto, empezaba a asociar una cosa con otra, se acordaba de tal situación, y de repente decía, ah, y anoche tuve un sueño, o hace 30 años tuve tal sueño. Me conecta con eso. Y ahí Freud se sumerge, junto con el paciente, en dicho sueño. Otra de las cuestiones es que va a proponer Freud tomar al sueño como a nivel de fragmentos, no como un bloque. porque, ¿vieron que ustedes todos soñamos, como a veces, como distintas escenas dentro de los sueños, ¿no? Primero pasa una cosa, después otra. A veces no, pero cuando sí pasa, Freud dice que no debemos tomar todo eso de manera conjunta, sino ir fragmentándolo, ir viendo pedazo por pedazo, que seguramente es lo que ya vieron en el sueño que él tuvo con Irma, que vieron que él va trabajando parte por parte y cada una de esas partes las va asociando con diferentes cuestiones de él, ¿no? Subjetivas. Los sueños también tienen carácter transferencial. Lo que pasa es que Freud todavía no usaba el término, no lo había descubierto el concepto de transferencia, entonces no hablaba de eso. Pero hoy sabemos y podemos decir que cuando un sujeto le lleva un sueño a su analista, lo hace bajo transferencia y lo hace con la idea y el deseo de trabajarlo en la sesión, aunque no lo diga, pero si lo lleva es porque ya hay una confianza en el analista y lo ofrece como material de trabajo. Incluso Freud nos va a decir que un análisis comienza verdaderamente a partir de fenómenos como estos, por ejemplo un acto fallido, un sueño, que antes de eso estaríamos hablando más bien de entrevistas preliminares, que el verdadero sueño, perdón, el verdadero análisis aparece cuando se abre el inconsciente. ¿Y cuándo se abre el inconsciente? Con un sueño, por ejemplo. ¿Con qué más? Con un síntoma, con un acto fallido, con un chiste. Hay una apertura del inconsciente y es ahí donde podemos trabajar. Si no, ya nos quedamos en otra dimensión que sería más la de la psicología de la sugestión. Pero cuando el inconsciente se abre, si deja ver el material inconsciente y en este caso onírico, onírico del sueño, nos encontramos con eso, con que el inconsciente ha revelado, ha escupido, digamos, algo de su propia subjetividad. La idea de interpretar un sueño ya estaba en realidad inventada de alguna manera o propuesta. Ahí Freud nos dice que había distintos tipos de interpretación antigua de los sueños. Por ejemplo, el método de interpretación simbólica que toma en cuenta todo el contenido del sueño y que ese contenido busca sustituirlo por otro contenido que sea más comprensible. Esa interpretación simbólica podría tomarse, bueno, un ejemplo podría ser, es el que usa Freud, el sueño en el que en la Biblia aparece José, que es un personaje del judaísmo, porque todavía no había cristianismo, y es un sueño que José tiene en relación a siete vacas gordas, así es el sueño, vendrían, después de las cuales vendrían siete vacas flacas. Eso significaba para los egipcios siete años de hambruna. O sea, el sujeto sueña con siete vacas flacas, primero gordas y después flacas, entonces la interpretación antigua de los egipcios era que eso significaba que luego vendría una hambruna. Cosas, claro, como era como anticipatorio, como una profecía. Se lo tomaba todo, todo el bloque, ¿no? Tenía, y aunque ese método fuera confuso a veces o incomprensible, se lo seguía tomando así, los egipcios lo usaban de esa manera. Pero Freud dice esto no sirve, por más que los egipcios hayan hecho esto y aparezca en distintos escritos, no sirve porque justamente a veces no se puede interpretar ese sueño. Fracasaba, no servía. Era más bien una cosa medio de brujería, digamos, no tenía un valor científico para lo que era la época. Entonces, el otro método que Freud también menciona es el de traducir como una clave fija, con una clave fija. Por ejemplo, si se sueña con una carta, se busca en el libro de los sueños, se abría una clave, habría libros de los sueños donde dice qué significa soñar con una carta y puede ser por ejemplo disgusto. Una carta significa eso en el libro de los sueños, que se va a producir un disgusto. eso sería como la lotería, que por ejemplo vieron que el 48 es inmorto equiparla. Entonces, el que sueña con el 48 ya sabe que eso le da miedo y sabe, bueno, y así varios números. Una variación de ese método del descifrado es el método que propone Artemidoro Daldiano que eso lo van a encontrar no está en el texto, está en una nota al pie de página de Grecia, Artemidoro Daldiano y aquí él propone no sólo atender al contenido del sueño sino que se toma en cuenta a la persona y sus circunstancias. Es decir, no sólo se toma el contenido como si fuera esta clave fija sino que a eso se le agrega los contenidos relativos a esa persona que soñó eso, de qué clase social, cómo es su situación de pareja, familiar, o sea, le mete otras cuestiones sería un contexto que es único para cada sujeto. Entonces, ese método de Artemidoro Daldiano es el que le interesa a Freud para tomarlo como inspiración porque dice considera las condiciones subjetivas de cada sujeto uno por uno. no es clave fija sino que además es clave fija pero además considera esas condiciones de cada persona. Bueno, de todos modos le interesa pero no es con lo que se queda tampoco, lo menciona nada más y va a proponer Freud su propio método. Están estos tres y ahora agregamos el método psicoanalítico. Creo que ahí habría otra imagen. Ah, bueno, ahí voy con eso. Entonces, este sueño, este modo de interpretación o de pensar los sueños que propone Freud considera al sujeto en su singularidad. ya no sólo la condición social de género este qué sé yo las cosas la cultura que esa persona pueda tener sino también la singularidad de ese soñante o esa soñante. Quiere decir que cuando alguien le dice a ustedes que son estudiantes soñé con tal cosa ¿qué quiere decir eso? y no lo pueden saber ustedes porque eso se produce bajo transferencia en una situación de análisis. Ustedes podrán decirle ¡y! soñaste con una carta debe querer decir que tu novio te va a escribir bueno, ya no se mandan cartas pero bueno, te va a mandar un mail no, tampoco un mensaje de Instagram. Ya, ¿quién sueña con cartas? Pueden ser las cartas de jugar también también ahí hay una equivocidad bueno, pero la cuestión es que no sirve que uno le quiera interpretar el sueño al amigo o a la amiga o a la pareja porque esa interpretación debe ser hecha en una condición de análisis bajo transferencia y con un otro que escucha esa singularidad ¿sí? nos podemos divertir un poco con eso pero no más que eso no sirve a nivel clínico entonces lo curioso la nota de color la anécdota de esta cuestión es que el 23 de julio de 1895 Freud sueña con esta paciente que ustedes ya han visto la mayoría Irma que se llamaba Emma y va a analizar profundamente ese sueño fragmento por fragmento y así es como sienta las bases de esta obra la interpretación de los sueños y descubre el método de interpretación incluso Freud va a jugar juega un poco con su amigo Fries en una carta que él le manda y bueno como dice Lacan Freud nunca jugaba gratuitamente ¿no? ahí había también algo para decir y lo que dice Lacan es que Freud imagina que algún día se iba a colocar sobre la puerta de su casa de campo de Bellevue que es un lugar donde Freud iba de vacaciones donde ocurre este sueño una placa que diría lo siguiente aquí el 24 de julio de 1895 por primera vez el enigma del sueño fue desentrañado por Sigmund Freud eso se imaginó Freud ¿no? como quien dice acá en la puerta de la facultad va a aparecer una placa de el primero que se recibió todo con 10 supongamos bueno acá va a haber una placa bueno la cuestión es que la placa está en eso y ahí está ahí donde él vacacionaba y esa es la placa que verdaderamente está después de todos estos años ¿no? Sí ¿Por qué no puede haber un proceso de transferencia en la relación que no sea analítico? Por ejemplo en el momento en el que una persona viene y le dice vos estudias psicología ¿no está estableciendo una transferencia para asumir que hay no saber la otra persona? Está muy bien la pregunta exactamente es una modalidad de transferencia Freud va a decir que hay esas transferencias también ¿no? Las transferencias que desarrollamos o desplegamos con nuestros amigos con nuestros profes con un médico con no sé un líder político lo que sea pero no son transferencias de trabajo analítico de uno a uno donde allí hay una escucha especial particular no es la transferencia que se da a nivel del trabajo clínico entonces cuando llevamos un sueño a nuestro analista lo llevamos con la intención de que eso produzca un contenido que impacta nuestra subjetividad ¿no? esa es la diferencia por eso podremos sobrevolar un poco con esa transferencia amistosa porque conocemos a nuestro amigo pero no creo que ese amigo sepa tanto como lo que uno mismo sabe y puede decir en el consultorio supongamos ¿no? sí podríamos decir así que una relación de tipo transferencial se diría a la que dice el compañero con los pares bueno pero la relación de transferencia es la que posibilita el tratamiento analítico bueno esa era la nota de color que les quería traer y si alguna vez van por allá pueden ir a visitar creo que el profe Biondini anduvo por ahí y les sacó unas fotos bueno ¿sí? espera espera no te escucho me pongo los antiguos sí está la distinción entre transferencia positiva y negativa pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la unidad 9 creo que es y vamos a desplegar y desarrollar bien todo el aparato ese muy bien bueno a ver por ejemplo tomando un poco la pregunta del compañero esto de analizar sueños así que no sean en el marco de un tratamiento analítico todo el tiempo pasa yo el año pasado les traje el ejemplo de algo que había observado en el diario New York Times donde había una especie de ejercicio que el diario propone a sus lectores que es que sueña usted durante la o que soñó usted durante la crisis del coronavirus proponía eso entonces la gente mandaba escritos de lo que habían soñado es decir que esto no solo digamos cada tanto aparece y ya les traje unas imágenes para mostrarles como cada tanto aparece este interés por los sueños en los medios de comunicación o en el arte o en la literatura porque los sueños tienen esa cosa un poquito misteriosa enigmática atractiva entonces el arte la comunicación las noticias y bueno como digo la literatura el cine se ha servido como material sí como material de ellos pero lo que igualmente está en juego en cada sueño es algo del orden de lo traumático es decir puede podemos decir soñé en la época de la pandemia quién nos soñó con algo ¿no? estábamos todos traumatizados en ese momento algunos más otros menos los jóvenes tal vez no tanto o menos que las personas mayores o sea cada uno vivió la pandemia de una manera diferente y soñó algunas cosas en relación a eso pero lo que se pone en juego en todo sueño no es tanto los traumas cotidianos sino ese agujero traumático que vimos recién en esa obra de arte o del núcleo patógeno o del ombligo del sueño como lo llama Freud hay algo de lo traumático inicial que está en todos nosotros todos los sujetos inconsciente del cual no tenemos ninguna noticia y que hay que ver un poquito de qué se trata eso que se va a bordear como decía Carolina con esas telas la verdad que esa imagen estaba buenísima para entender lo que vimos la vez pasada del gráfico del material psíquico de una histeria en las histerias donde se ve el agujero central como lo más traumático el ombligo del sueño lo oscuro lo opaco y alrededor lo que se puede ir bordeando tejiendo bueno eso central es lo imposible de soportar pero no sabemos de qué se trata eso capaz que uno dice yo no soporto la gente que habla mucho pero no es que no soporta la gente que no habla mucho es que hay otra cosa atrás de eso que es lo imposible de soportar eso traumático no está tan en realidad el compañero pregunta si está relacionado con algo sexual si uno considera que lo sexual es lo pulsional como energía libidinal y bueno sí porque está relacionado con la pulsión porque la pulsión ya dijimos la otra vez hay una parte que es cuerpo hay representaciones pero también hay cuerpo en la composición pulsional si lo podemos decir así entonces hay un componente sexual que puede ser más bien de agresión ¿no? por eso Freud dice al final de su obra que eso es un componente de agresión libre como no se puede nombrar queda bajo ese agujero oscuro opaco lo que no se puede nombrar bueno ahí puede haber de todo es cargado de energía eso seguro ¿sí? ¿qué diría Freud de las personas que no sueñan que todas sueñan lo que pasa que no se lo acuerdan ¿por qué? porque ese sueño sucumbe bajo represión es censurado y hay una resistencia que impide recordarlo es mucho mayor y todo el tiempo escuchamos gente que dice yo no sueño nunca nunca sueño con nada pero a veces esas personas tienen un sueño y ahí habrá que ver ¿qué se abrió? ¿qué se despertó? ¿qué soñaron? ¿qué se abrió del inconsciente? ¿qué se abrió del inconsciente? yo lo que no hacía es que había etapas porque en un mes y en un mes no me acuerdo de nada claro hay etapas dice la compañera donde a veces se sueña mucho y otras veces se sueña poco y ahí vamos a ver la diferencia también no es que se sueña poco no nos acordamos la diferencia vamos a encontrar en Freud respecto de esto es muy importante respecto de esta teoría que Freud tiene en el 1900 que los sueños son cumplimiento cumplimiento de deseos va a ser muy distinta la teoría que va a tener en 1920 donde nos va a decir que los sueños no solo son cumplimiento de deseos hay sueños traumáticos ¿dónde está el deseo? ahí si es todo trauma feo angustiante no hay un deseo ahí entonces dice Freud ojo no todo cumplimiento de deseos y cuando uno ve escucha que un sujeto empieza a soñar mucho con sueños feos angustiantes se despierta pesadillas en determinadas etapas de la vida habrá que indagar ahí que lo tiene angustiado a esa persona hay algo de la angustia que está saliendo a través del sueño entonces ahí es donde el analista va a proponer una asociación libre para desentrañar de qué se trata esas pesadillas o sueños espera que los sueños en la psicosis uno puede observar algunos no todos que son como más vívidos más reales menos simbolizados entonces puede haber sueños realmente de cosas de la carne del cuerpo muy literales los sueños en las neurosis son más metafóricos o metonímicos donde ahora vamos a ver aparece algo del orden del desplazamiento o de la metáfora también de la condensación no eran tan interpretables exactamente como los sueños de los niños que son más literales sí ¿no es que el compañero que tiene un sueño que no decía que eso es lo que que se acuerda realmente digamos que se refiere a la gente de un sueño libre asociadamente los sueños que no nos acordamos claro el compañero dice que a veces los sueños que parece que no nos acordamos resulta que en una sesión analítica por una asociación libre aparecen incluso sueños de mucho tiempo atrás a veces hay personas adultas que dicen me acabo de acordar un sueño que tenía que tuve a los 5 años o a los 6 y se trabaja ese sueño porque es un sueño revelador del primer tiempo de la vida de esa persona donde el inconsciente todavía estaba muy abierto sí no no claro la compañera dice cómo sería cuando un que habíamos dicho la clase pasada o estamos del lado de la psicosis o estamos del lado de la neurosis no podemos cambiar de un lado al otro ni dejar de ser neurótico ni dejar de ser psicótico si ya esa estructura se instaló cómo podría ser que un sujeto del lado de la neurosis tenga sueños que parecen del lado de la psicosis por qué puede pasar eso bueno a veces las personas neuróticas también tenemos sueños muy así vívidos muy reveladores muy cruentos muy angustiantes pero eso no quiere decir que seamos estemos de ese lado sino que hay algo un montón de angustia grande puede ser por ejemplo que haya mucha angustia en la neurosis y entonces aparecen estos sueños voy a avanzar otro poquito más y después damos lugar a otro grupo de preguntas así no nos demoramos por ejemplo hay este antes de pasar acá quería decir algo que me parece que es importante que los sueños traumáticos que también se dan en las personas neuróticas han sido muy estudiados por una colega que es argentina pero que vive en París que se llama Carolina Koretsky en un libro que ella escribe sobre los sueños de personas que han estado en campos de concentración ella los estudia respecto de los campos de concentración nazi y ella encuentra a partir de relatos de testimonios que había sujetos que pero esto se puede extrapolar también a personas que están en cautiverio o que han sido sometidas a través de diversos regímenes gubernamentales o lo que fuera que han sido privados pero de manera muy cruenta de la libertad y ella encuentra que por ejemplo había detenidos deportados que cuando estaban en el campo de concentración bajo hambruna frío desprovistos de todo soñaban con sus hogares calientes con alimentos con sueños idílicos y había allí algo de un cumplimiento de deseo pero cuando volvían algunos habían tenido la fortuna la suerte de regresar a sus hogares luego de cuatro o cinco años de estar allí empezaban a soñar con los campos de concentración con las vivencias traumáticas con el hambre el frío entonces ahí es donde podemos ver esto que recién les decía el pasaje de un cumplimiento de deseo a una escena traumática que se repite insistentemente y ahí no hay cumplimiento de deseo ahí hay algo más allá del principio de placer que es lo que Freud va a descubrir en 1920 a partir de su también de lo que él recibía en su consultorio de los soldados que venían de la primera guerra mundial y seguían soñando con las vivencias de la guerra si exactamente y también Primo Levi que es otro sobreviviente de Auschwitz habla de eso sí y el de Primo Levi que se llama si esto es un hombre es la experiencia de él en un campo de concentración pero enseña sobre la experiencia la vida humana a qué punto puede llegar una persona en un estado como ese entonces toca la esencia de la subjetividad humana bueno sí 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 exactamente bueno a ver en qué número estamos acá porque Marco qué número es de imagen porque me perdí no sé si falta algo esa qué es la qué número ah está bien bueno ah perfecto no 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 vamos de vuelta a esa pero en el poquito que avanzo bueno avanzo con estos dos mecanismos que los van a encontrar en el texto y esto sí es importante que quede más o menos captado de qué se trata el trabajo del sueño ¿no? cómo lo va a proponer Freud dice Freud que para que un sueño se produzca tiene que haber una desfiguración onírica tiene el sueño para que se produzca y llegue a la conciencia va a parecer disfrazado desfigurado salvo estos que decíamos así muy reales ¿no? pero los sueños tranquis digamos llegan así desfigurados y va a decir que el sueño va a llegar desfigurado a la conciencia cuando nosotros ya nos acordamos de lo que soñamos y se lo llevamos al analista o se lo contamos al amigo o al que sea va a llegar como un relato porque lo podemos relatar podemos decir ayer soñé con que iba caminando por un prado y se me cruzó una vaca y entonces salí corriendo porque ahí hay un relato ¿no? es decir que ese relato es el que le llevamos al analista o el que contamos antes de haber sido sometido al análisis así como lo recordamos es la producción verbalizada es como lo podemos decir ya le ponemos la sintaxis la gramática ya no son piezas sueltas imágenes sueltas palabras ya lo armamos en un relato y es eso que podemos relatar ya se encuentra entre el preconsciente y la conciencia está ahí ¿no? porque si ya pasó ya pasó ya pasó el preconsciente y ya lo podemos relatar ya está entonces se produjo allí un proceso secundario una elaboración secundaria hay una energía ligada porque no está todo suelto la libido eso que decíamos recién no está todo de aquí para allá está ligado para poder contarlo hay una energía en la verbalización estamos poniendo energía yo ahora estoy tratando de transmitir esto estoy poniendo una energía estoy verbalizando algo teórico entonces al contar el sueño ligo esa energía eso entonces es un proceso secundario porque primario ahora lo vamos a ver es cuando lo soñé y estaba ahí estaba durmiendo pero ahora que lo puedo contar estoy en un segundo tiempo y se conecta con el principio de realidad ¿por qué? porque yo para poder ser entendida tengo que usar las palabras de manera tal que el otro me entienda el relato se conecta con el principio de realidad esto es la realidad lo que estamos viviendo ahora ustedes tomando notas yo hablando esto es el principio de realidad cuando preguntan ¿qué es el principio de realidad? es esto estamos trabajando estamos en un en un estado consciente salvo que alguno se haya dormido y esté pensando no sé qué pero estamos todos tratando de estar estamos en la universidad nos estamos portando bien a nadie se le ocurre nada fuera de lo que debe hacerse a nivel de la realidad entonces el sueño relatado está en el marco del principio de realidad ahora ¿cómo llegamos a eso? llegamos a partir de el contenido latente que son las significaciones que se producen a nivel del inconsciente y que por lo tanto nos permiten ubicarnos en un proceso primario ¿por qué primario? porque todo eso está en estado crudo digamos está suelto ¿cómo? eso es el proceso primario el sueño en estado latente es como lo soñamos ni siquiera nos acordamos de cómo fue verdaderamente el sueño el sueño recordamos ya dijimos lo que llegó a la conciencia entonces lo latente todavía no está descifrado la energía es libre ya no es ligada no está atada no está anudada la energía está libre está suelta y dice Freud esto nos ubica del lado del principio del placer en ese momento de la enseñanza ¿no? de Freud el principio de placer porque dice Freud en ese momento que todo sueño es un cumplimiento de deseo infantil reprimido y entonces si es infantil reprimido lo que está reprimido está conectado con el placer con la satisfacción ya vamos a llegar a eso entonces trabajo de sueño dos tiempos vamos a decir al revés primero contenido latente lo no recordado lo opaco lo no ligado proceso primario principio de placer segundo tiempo proceso secundario contenido manifiesto energía ligada claro bueno está bien es que no es fácil energía ligada a ver nosotros como sujetos somos pura energía vamos a partir somos un cuerpo entonces como somos un cuerpo que con órganos con con y también con con producciones con representaciones vamos a decir así inconscientes tenemos funcionamos gracias a la energía las plantas también tienen energía para crecer los animales también pero nosotros tenemos una energía particular porque soñamos y porque hacemos chistes y por esa energía Freud la llama libido cuando esa energía está a nivel del inconsciente no la no la podemos ni nombrar siquiera no sabemos nada de eso esa energía está libre fluctúa a nivel del inconsciente no no la digamos no la podemos captar cuando esa energía se hace consciente por ejemplo a través del relato de un sueño está ligada está ligada porque está ligada a nivel de significantes hay una cadena una cosa es que tengamos significantes todos sueltos o sea así toda una cosa sin sentido no ligado y otra cosa es que estén en un relato anudados en una cadena S1 S2 S3 S4 que se producen ahí está ligado está ligado porque está atado eso quiere decir claro ligado a la verbalización ligado a la cadena de significantes que se escuchan que era cuando decíamos el árbol ¿se acuerdan? lo vimos en la imagen era el árbol que la palabra árbol era el significante ¿sí? porque yo escucho me escucho a mí misma decir árbol ustedes dicen árbol pero el significado está junto supongamos ¿no? o es la idea lo que la idea que uno tiene a nivel de la representación pero lo que se escucha es el significante entonces cuando yo hablo y relato relato con un lenguaje por eso el inconsciente está estructurado como lenguaje decía Lacan bueno entonces estos mecanismos nos van a llevar a la idea de la condensación y el desplazamiento cuando el sueño llega a la conciencia ya es contenido manifiesto cuando está en el inconsciente es latente estos dos mecanismos que están también son parte del trabajo del sueño nos va a decir que también intervienen en la formación de síntomas ¿no? se acuerdan que la condensación tenía que ver con el síntoma ¿no? porque se condensaba en una misma representación o en un mismo elemento varias las sobredeterminaciones que vimos en la clase pasada tiene que ver con la condensación o sustituir un dolor físico por uno psíquico también es condensación ahora a nivel de los sueños la condensación va a decir Freud adviene por la vía de la omisión el sueño dice no es una proyección punto por punto de lo inconsciente sino que se proyecta a nivel de la conciencia como algo lagunoso dice esa palabra incompleto entonces hay condensación porque se omite gran material mucho material inconsciente y aparece en la conciencia desfigurado así poquito incompleto borroneado lagunoso dice también Freud que tiene para hacerse así lagunoso y desfigurado distintas estrategias por ejemplo acumulación de elementos por ejemplo en una misma cara tiene la barba de un tío los ojos de la abuela hay el famoso sueño del tío José que no es el José que soñaba con el faraón de las vacas flacas sino que el tío de Freud y ahora vamos a llegar en sueña con este tío que no sé si vamos a llegar porque estamos cortos de tiempo pero bueno léanlo está en la página 156 el sueño del tío José allí en esto de la acumulación y las formas mixtas como recurso les digo rápidamente Freud hay todo un recorrido que hace Freud desde su contenido latente al contenido manifiesto en donde Freud tiene un deseo y es ser profesor de la universidad pero él sabía que eso iba a ser muy difícil por su condición de judío entonces como nos encontramos en ese momento en un momento que las persecuciones a los judíos empiezan de esa forma quitándolos de sus puestos de trabajo no dándoles lugares importantes por ejemplo la universidad entonces él estaba preocupado Freud de no poder acceder a ese cargo como profesor en función de esta condición de judío entonces él tiene este sueño donde hace toda una vuelta en donde aparece este tío José con como digo con la barba de uno la renguera del otro bueno una serie de cosas que a él le permiten decirse a sí mismo pero bueno este que había robado una bicicleta al final terminó en tal lugar no es tan importante ser delincuente ¿no? entonces con eso él logra cumplir su deseo con ese sueño y sentir que a pesar de que era perseguido sin embargo iba a obtener ese lugar en la universidad léanlo con detenimiento pero esa es un poco la idea de donde él sigue sosteniendo el cumplimiento del deseo después hay otro también muy importante que es el sueño de la bella carnicera así lo conocemos lo van a encontrar en la página 165 donde nos introduce en el tema de la identificación histérica hay un deseo a develar igual que en los síntomas es una mujer histérica que como toda histérica quiere poner en falta al otro y entonces va y le dice a Freud vio que usted no sabe nada al final no es todo cumplimiento de deseo yo soñé con algo triste y feo entonces ella le cuenta este sueño y ahí Freud demuestra lo contrario que en realidad había un deseo si llegamos la clase que viene lo vamos a trabajar pero ahora quiero avanzar un poco más para que tenga más material para el práctico evaluativo bueno y el desplazamiento el acento o el interés ahí está el interés o la intensidad de determinado elemento de una representación va a recaer en otros elementos que no son tan importantes entonces como se dice la aposta del sueño del contenido importante no lo soñamos tal cual sino que se desplaza hacia otro elemento ahora vamos a ver unas imágenes que traje tanto en el sueño de la bella carnicera como en el del tío José hay elementos de desplazamiento también no todo es de condensación a ver la que sigue a eso ya lo vimos bueno recordamos proceso primario sistema inconsciente principio de placer me quedo ahí suelto proceso secundario sistemas pre-consciente y consciente principio de realidad el desplazamiento y la condensación son dos maestros artesanos a cuya actividad podemos atribuir principalmente la configuración del sueño eso va a decir Freud la siguiente el sueño es el cumplimiento disfrazado de un deseo sofocado o reprimido esa es la otra enunciación que vamos a encontrar bueno acá quería llegar no saben que nos vamos a relajar y vamos a disfrutar de las imágenes porque no y después del práctico evaluativo de algunos vamos a no pero no se vayan porque tenemos que ver esto pero vamos a seguir para que estén mejor preparados para el parcial porque estoy yendo a toda velocidad y no puedo y quiero trabajar el sueño del tío José y el de y el de la bella carnicera bueno vamos acá a ver ¿qué les parece ya que vimos de condensación y desplazamiento este ¿qué les dispara a ustedes? a ver ¿quién quiere decir? ¿qué quiere decir eso? esa imagen antes quiero decir algo estas imágenes son enviadas a una revista es esta artista Grete Starr que bueno estos son fotomontajes ella muere en 1951 pero esta obra incluso está expuesta en el Museo Malva yo creo que ahora está como colección permanente ella es la primera en hacer fotomontaje ¿no? en la Argentina ella recibía sueños no ella no los recibía había una revista femenina como si fuera para ti o esa que hay y había vieron que no sé si ustedes han llegado a conocer que en las revistas femeninas había cartas de lectoras que hablaban con un doctor tal o doctora tal y les hablaban de sus problemas las mujeres sexuales de amor de qué sé yo y entonces a veces esas mujeres que escribían las cartas al correo de lectoras contaban sueños entonces el editor de la revista le propone a esta artista Grete Stern que les haga algo o arte con esos sueños y ella saca fotografías y arma estos fotomontajes que ahora son obras que están como digo expuestas en el Museo Malva en Buenos Aires bueno a ver una sola respuesta a ver o dos ¿qué les parece que dice esta imagen? alguien que levante la mano y diga lo que piensa sí una le produce angustia le dice la compañera alguien atrapada en una situación ¿no? podría a ver eso podría ser una explicación una interpretación del sueño sí sí esta compañera dice que se siente alguien que se siente chiquita atrapada en un frasquito ¿no? encerrada chiquita ¿qué más? es alguien dice la compañera que no quiere salir de su zona de confort porque no le ve cara de angustiada ¿alguien dijo una respuesta correcta? no todas pueden ser como no sabemos de quién se trata ni quién soñó esto no podemos saber cuál es el sueño esto va en consonancia con la pregunta del compañero no podemos interpretar este sueño porque puede ser todas estas cosas pero lo que sí podemos decir ¿dónde estaría la condensación acá? ¿en el frasco? exactamente el frasco la mujer adentro del frasco no tiene sentido eso no es del orden de la realidad salvo que hagamos un frasco gigante ¿y cuál sería el desplazamiento? claro las olas por ejemplo podrían ser el elemento de desplazamiento y tal vez lo más importante del contenido latente de ese sujeto esté en las olas que están ahí como medio que nadie les presta atención pasamos otro a ver ¿qué otra interpretación? el re como no puede la respuesta alguien que ve como no puede atrapar nada con las manos que no llegan bien ¿sí? como alguien que está por encima del resto bien sensación de ahogo o sea que también acá tenemos varias interpretaciones posibles a una imagen que podría ser un sueño y fíjense de qué manera rara extraña fuera de la realidad se presenta pero ¿cuál sería el contenido ligado? por ejemplo si yo quiero relatar esto voy a decir había un ojo con unas manos que intentaban atrapar ese ojo un ojo gigante ahí está ligado el contenido porque yo estoy relatando el sueño pero todavía no es el contenido latente porque no lo sometí al análisis otra siguiente imagen a ver miren esta ligado ligado a las claves fijas pero de ese propio sujeto que no serían tan fijas porque todo es móvil bueno ¿cuál podría ser el desplazamiento el mecanismo de desplazamiento acá? claro porque lo que está en primer plano es la boca de eso ahí hay una condensación ¿no es cierto? entre una boca que parece de un reptil o no sé qué con un tren ahí hay una condensación hay una mujer en primer plano pero al fondo que también hay un mar hay distintas cosas podríamos decir que a lo mejor lo más importante del sueño está en el último vagón del tren y un analista si el relato es hay un tren largo al principio se ve una boca ese tren es como una víbora y hay una mujer asustada y al fondo del tren es muy largo pero no se ve bien capaz que un analista podría preguntar ahí ¿y qué hay al fondo del tren? no, nada no se ve porque el sujeto se resiste no me acuerdo no, no piense un poco más ¿qué habría al fondo del tren? ¿qué? claro y ahí podría decir podría todo en potencial la persona ah, no ahora que pienso bien me hace acordar al vagón del tren cuando fui con mi madre a ver a mi abuelito y ahí aparece todo un campo de representaciones y de asociaciones libres que a lo mejor no le hubiéramos prestado atención exactamente la otra sí, claro está bien lo que dice el compañero en el texto Freud en algún momento habla de los sueños típicos ¿cuáles son los sueños típicos? dice por ejemplo mientras la persona está soñando aparece no sé acá en el medio de la universidad en el aula en pijama y pantuflas o desnudo también dice ese es un sueño típico otro sueño típico creo que es ir como volando de un lado al otro que los neurólogos dicen bueno esos son rudimentos de cuando éramos monos y saltábamos de un árbol al otro después bueno el caer al vacío es otro sueño o soñar dentro de un sueño pero esos sueños él no le presta atención a él le interesan estos otros ¿qué? porque Freud está dialogando con la comunidad científica y quiere hacer saber que él sabe de esos sueños y dice esos sí están pero a mí me interesan estos otros para que nadie venga a decirle después ah pero no hablo de los otros siempre hace eso Freud esperen esperen acá ¿dónde está me interesa que ubiquemos el desplazamiento acá en el edificio perfecto está el fondo ¿no? esas ventanitas esos ¿ves como se da en un mismo sueño la condensación y el desplazamiento? la condensación está en esa especie de ser donde está con unas patas de animal un brazo de persona humana lo primero es la condensación pero lo del fondo es el desplazamiento son varios elementos en una misma imagen acá por ejemplo fíjate que en esa cosa que hay ahí tiene patas de animal y tiene brazos de ser humano hay una condensación está comprimido digamos en una misma idea una misma imagen varios elementos eso condensación también condensación es sustitución de un elemento por otro en vez de piernas de ser humano tiene piernas de animal claro el sueño de la inyección de Irma y elementos de condensación exactamente la siguiente bueno lo mismo seguimos la misma idea quiero pasar nomás que Marco que ahí está bueno Dalí que es un gran exponente de pintar los sueños él pinta sus propios sueños y los que les contaba Gala su mujer gran admirado por Lacan también y acá es bueno una representación viva de la condensación en esa cara que termina siendo como un trapo una tela y al fondo algo que no se entiende bien que es si un castillo un montículo de tierra ¿quién me levanta? porque es el desplazamiento lo que menos luz carga tiene pero uno ahí descubre que es lo más importante en el análisis del suelo otra más bueno la conocen entonces la obra también y la siguiente son todas imágenes de sueños hay una más creo sí esa es la última fíjense la riqueza de de este de esta pintura donde hay todo espera sí y porque se da así es el nombre que Freud les pone pero es lo que sucede a nivel del sueño a las dos cosas bueno ¿por qué hay tanto alboroto? ustedes se tienen que ir a otra clase o algo así a ver o dan por sentado que a la una y media terminamos eso es o están cansados están cansados bueno entonces no pueden aprender si están cansados no tiene sentido hay que estar con las luces prendidas para para que lleguen bueno está bien fue larga la clase bueno entonces vamos a dejar acá y seguimos después del examen de la fecha de examen gracias